Hola, bienvenidos a nuestra sección de cultura y entretenimiento. Ya hoy viernes finalizamos la semana y les tenemos una información que le puede interesar a todos los artistas musicales de la región y es cómo ganarse la producción totalmente gratis de un video musical. En datos móviles en línea puedes encontrar diferentes tipos de servicios, ya lo son los pagos de factura, también tenemos equipos financiados sin planes pospago, con planes pospago, ofrecemos todo tipo de servicios de ventas, también contamos con servicio al cliente donde pueden hacer reposiciones de sincar, reposiciones de equipo, todo tipo de accesorios totalmente originales y con la mejor asesoría en servicio al cliente. Los esperamos en la carrera 11, número 1204 frente al Mataxito del Paraguas, en horarios de atención de lunes a viernes, fines de semana y domingos y festivos. El grupo de artistas productores audiovisuales de la región llamado Quinto Plano está cumpliendo un año de existencia. Por tal motivo, en alianza con MIPES Films, han organizado un concurso en redes sociales donde invitan a los músicos de la región a participar y ganarse la producción de un video musical totalmente gratis. Estamos reunidos para caminarle a un gran proyecto y colectivo con este gran grupo de artistas. Estamos cumpliendo nuestro primer aniversario y queremos celebrarlo con ustedes, los artistas musicales de nuestra región y sus alrededores. Para ello, vamos a sacar un video musical totalmente gratis. Uno de los requisitos que se exigen es que el audio de la canción ya se encuentre producido, las demás indicaciones se dan a continuación. Para participar, tú como artista o agrupación musical, debes hacer un video explicando el género de la canción, la sinopsis de la canción y el por qué deberías ganártelo. Recordemos que la canción debe estar ya grabada. Ingrese a las redes sociales de Quinto Plano y MIPES Films. Y ya para finalizar nuestra sección de Cultura y Entretenimiento, los vamos a dejar con la oferta inmobiliaria de Casautos, una inmobiliaria con 25 años de experiencia. Inmobiliaria Casautos Sass tiene en arriendo inmuebles en el sector del centro. Tenemos un inmueble en la carrera novena 1651, apartamento 503, consta de 4 habitaciones, sala, comedor, cocina integral, 3 baños y tiene un precio de $500.000 más $138.000 de administración con el primer mes de arriendo totalmente gratis. También tenemos un apartamento en el sector de la Villa Olímpica. El apartamento consta de 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, patio y lavadero. Tiene un valor mensual de $600.000. En el sector del centro tenemos un apartamento, consta de 2 habitaciones, un baño, 2 clóset, cocina semi integral, sala, comedor, terraza, zona de ropas y tiene un precio de $480.000 mensual. También tenemos inmuebles en venta en el sector de la playa, en el edificio Acuarium. El apartamento consta de 3 habitaciones, 2 baños, 3 clóset, cocina integral, comedor, lavadero, parqueadero, piscina, sauna, zona de ropa, zona infantil, zona social. Tiene un valor negociable de $260.000.000. Los esperamos en nuestra oficina, carrera novena número 905. Se pueden comunicar al teléfono 724-2197. De igual manera pueden ingresar a nuestra página www.inmobiliaria.cazaautosas.com. Así llegamos al final, feliz fin de semana para todos, nos vemos el próximo lunes con más de cultura y entretenimiento.